La situación estuvo en Jujuy y dijo que los paros no aportaban nada, que habíamos tenido una infinidad de huérdidas y de conflictos y que el resultado no se modificaba. Y esto es relativamente cierto porque las bolidas y los paros modifican lo que los políticos hacen mal a tal punto que después de 13 paros Alfonsín y luego de una hiperinflación donde los precios cambiaban cada media hora, se fue seis meses antes. Pero no porque Gualdini le hizo 13 paros, sino porque ellos no controlaron desde el gobierno la economía. Ese fue el comienzo del nuevo tiempo de la democracia después de la dictadura. A partir de allí, todas las huelgas, paros y las distintas protestas de los trabajadores se enmarcaron siempre, sin excepción, siempre, repito, sin excepción, desde el mismo nacimiento de los anarquistas, socialistas y comunistas que vinieron de Europa y trajeron las primeras inquietudes gremiales a la Argentina desde el punto de vista político. Porque el ser humano es una persona política, porque todo lo que hacemos es político. Y la política partidaria, que es otra cosa, es la que se ejerce equivocando el concepto de la administración pública cuando desde el Estado se obliga a una determinada tendencia como puede pasar en los regímenes totalitarios o como puede pasar en los que se disfrazan de democráticos pero que usan todo el andamiaje del Estado para fijar una idea que no es de la totalidad de la sociedad, sino de un sector. Por lo tanto, la política está todo el tiempo sobre la mesa porque el ser humano es un hecho político. Y a tal punto esto es así, que podríamos decir que todos los monoteístas, todos los que tienen un solo virus, deberían tener una sola religión y no lo tienen. Han encontrado en los hombres un montón de explicaciones políticas para tomar diferentes caminos para llegar al mismo Dios. Entendido esto, entendido que toda la actividad del ser humano es política, que desde el rededor nacional acusen a los docentes de un paro político, es no solamente estar desubicados, sino es ni siquiera haberse preocupado por estudiar sociología o informarse de la historia. Esta deformación que sufre el gobierno no es de este gobierno de Macri, es de la sucesión de gobiernos que no le han encontrado ninguna clase de solución, porque ellos son los que transitoriamente administran el poder del Estado, a las requisitorias de los que trabajan. Ayer, la Universidad Católica de Macri hizo un trabajo donde da cifras escalofriantes. Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, hay 600.000 indigentes más. Y un millón, 500.000 personas que pasaron a un estado de pobreza. Y piensen que en ese millón, 500.000 personas hay que incluir, casi con certeza, a los jubilados. Porque hay 3 millones de jubilados que cobran la mínima. Y que de acuerdo a lo que se establece como canasta básica para vivir, los jubilados que cobran la mínima están en la línea de pobreza. Así que vayan sumando ustedes el estado depresivo de la sociedad que habita una de las tierras más ricas del planeta Tierra, empobrecida por la incapacidad y la delincuencia de los que gobiernan. Ahora, antes y antes de antes. Pero además, se obsesionan con mentiras en el tiempo. Y se obsesionan con disfrazar las cosas permanentemente. Y así como imaginaron que la sociedad iba a creer que Macri había asumido un colectivo y eso fue armado en un set, así que como cuando van a timbrear que arman la aparición en los barrios con toda la seguridad necesaria y las cámaras cuando el presidente tocó el timbre, ayer armaron una puesta en escena para decir que se iniciaron las clases donde hubo un 90% de los centígrados en todo el país, o sea, para iniciar el ciclo delictivo, en Belcán, una localidad golpeada por la naturaleza. ¿Y qué hace que una maestra, la misma que ayer habló con nosotros a las 7 de la mañana, reflexionara después de lo ocurrido y nos hiciera llegar este audio? Esto nos decía Juana, la docente jujeña. Hola Juana y soy docente de Jujuy. Hoy con un grupo de colegas nos acercamos al pueblo de Belcán al inicio del ciclo delictivo donde supuestamente íbamos a poder ser escuchados por nuestros gobernantes, tanto provinciales como nacionales. Pero no fue así, no pudimos acercarnos. Lo más cerca que estuvimos fue a dos cuadras a la redonda de la escuela donde estaba el presidente y el gobernador Morales. Macri vino a una escuela que hace primero los avatares de la luz de hace dos meses. Volcán fue inundado por barro y piedra. La mayoría de las casas de la zona del desastre tienen los cimientos removidos y las cloacas que nos levantaron. Una de esas casas o de esos edificios fue la escuela 25 de Macri, donde hoy se inauguraron las clases. Estábamos muy dolidos y atenados por la situación y nos preocupaba los niños y los padres que asistieron a ese acto en una escuela arreglada para la ocasión, pero no para que se visten en las clases así. Nos sentimos asqueados por el cinismo de nuestros gobernantes. ¿Por qué vienen aquí a inaugurar el ciclo lectivo? ¿Por qué vienen a burlarse con esta puesta en escena, con este montaje del pueblo jujeño? ¿Por qué vienen a burlarse de los collos de la zona? Señor Presidente, si usted tiene tantas ganas de ayudar a la educación, empiece por mejorar las condiciones de las escuelas y el sueldo de los docentes. No diga que se puede solucionar en días, señor Presidente. No diga que se puede solucionar en meses. La educación necesita ser planificada y necesita ser discutida con los actores que participan en eso. Queremos que esta medida de fuerza que estamos tomando en la provincia y que tiene un alto acatamiento sea contendente y que el gobernador Morales nos dé lo que nos corresponde y que el presidente Macri manda el fondo compensador. No queremos seguir siendo rehenes de este gobierno cínico y mentiroso. Esto decía la misma docente que ayer derogaba con nosotros a las 7 de la mañana y que después no mangué este audio cuando pretendieron llegar hacia donde estaban haciéndose la puesta en escena y donde 134 alumnos que van a esa escuela se pusieron lo mejor que tenían con guardapolvos blancos, vidas bidonados, con personas que se notaba que se habían puesto todo lo que tenían y se habían preparado porque allí estaban nada más ni nada menos que el presidente y el gobernador. Y en ese municipio que gobierna un intendente justicialista y donde lo destacó además Morales que eran de otro palo político, fueron a hacer la puesta en escena. Después que las cámaras se apagaron no hubo clases. Es decir, usaron a los chicos como extra, así como en otros casos se usaron a un micro, a un colectivo o a un timbreado. Me parece que cuando los que hoy gobiernan criticaban al relato K, nunca pudieron imaginar que ellos iban a ser parte del relato M. Y entonces, frente a la mentira constante y permanente, aparece la figura degastada de un dirigente sindical, donde en todos los periodos, sin excepción, se despegó. En la época de Menem, la culpa era de Ubaldini, que no lo dejaba gobernar. En la época de Menem, era de que los dirigentes sindicales, que movidos y llevados, por no a saber qué intenciones, no entendían a la reforma del Estado. Y el movimiento de trabajadores argentinos, con los camioneros y la UTA, hacían el aguante y sabían hacer la marcha por toda la Argentina, y ellos decían que era de izquierda. A partir de cada uno de los presidentes, la contra del movimiento sindical fue marcada. En el gobierno de Cristina, se hizo una división del movimiento obrero que llegó a cinco centrales nunca visto en la historia de los trabajadores. Dos ETA y tres EGT. Es decir, se ha buscado, desde tiempo inmemorial, yo diría, del 16 de septiembre de 1955 a la fecha, destruir el modelo sindical de la República, pero no han podido. Y no han podido porque, donde ha fracasado la dirigencia política, la dirigencia sindical, donde la clerical ha tenido distintos caminos, una vez va por un lado y otra vez va por el otro, donde la sociedad vive confundida, lo poco que queda en pie es el movimiento obrero organizado. Y fíjense ustedes por qué. Porque el movimiento obrero tuvo que salir a resolver temas que eran del Estado. Durante el gobierno de Onganía, hubo un ministro de Trabajo que se llamaba Rubén San Sebastián, que se le prendió la lamparita y le dijo a Onganía, vamos a entregarle las obras sociales a los dirigentes sindicales y la plata, a ver si los congraciamos. En ese momento estaba el banderismo en pie, y seguía el rungrún de, para salvar a Perón, hagamos peronismo sin Perón. Y entonces le entregaron las obras sociales a los gremios. Perón dijo en el 73 cuando regresó, yo le digo a los trabajadores jamás le di el manejo de las obras sociales o del dinero. Bueno, a partir de allí, como el Estado abandonó la salud, como el Estado no hizo más los planes de turismo, como el Estado estuvo ausente del auxilio de las cosas más elementales, los trabajadores, a aquellos que Onganía se los quiso sabotear y comprar, tuvieron que originarse la edad para desarrollarse dentro de las obras sociales y del propio sindicalismo, para ver de qué manera podían ellos dar cobertura. Y hoy, ante el fracaso de la administración política donde la salud está en un estado calamitoso en los hospitales públicos, y hace un paro de acatamiento de un 90% de los médicos en todo el país de los hospitales públicos, y donde la salud privada es cada día más cara y el gobierno autoriza permanentemente los aumentos, hay 5 millones de argentinos y su grupo familiar que pueden recurrir a la obra social sindical, porque si no, serían atacados por las enfermedades y no tendrían destino de cura. Es decir, se transformó el movimiento obrero en resolver problemas que debería resolver el Estado. Y entonces, a partir de allí, comenzamos a ver algunos sindicalistas inescrupulosos que se enriquecieron, y que entonces se usan como modelo para decir, es la corrupción. No. La corrupción de la diligencia, que se ha alternado de todos los colores políticos, ha llevado a esa otra situación. Y cuando desde la prensa se dice que hay que cambiar la diligencia sindical, los que no entienden, porque no conocen, porque no leen, porque no se informan, o porque tienen mala fe, es que la ley de asociaciones profesionales indica que los que están sindicalizados, es decir, los que pagan y tributan, y son afiliados a un gremio, son los únicos que tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Es como un club deportivo, que son entidades sin fines de lucro. El hincha de un equipo de fútbol, o de básquetbol, o de volei, es una cosa. El socio del club, es otra cosa. Por lo tanto, vivimos en una constante burbuja y en una permanente confusión. Y cada vez que hay un paro, cada vez que hay una huelga, los primeros que no la quieren hacer son los que están reclamando el trabajo. Es decir, los que van a hacer la movilización hoy, se van a movilizar porque le están sacando la posibilidad de mantener a su grupo familiar y porque no tienen trabajo, porque han creado un millón y medio de gente que ha ido a la línea de pobreza en 15 meses, y porque además, no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad Católica Argentina, hay 600.000 argentinos que pasaron a ser indigentes desde que gobierna Mauricio Macri. Por lo tanto, no es cuestión de poner en escena cualquiera de las ideas del ecuatoriano Durán Barba, no es cuestión de ponerse a hacer conferencias de prensa con un Marcos Peña que se cree sabedor en su propia ignorancia, no es cuestión de llamar al diálogo que es de sordos porque se dialoga pero no se resuelven los temas, sino es cuestión de que le digan a sus amigos, a los integrantes de la geoclasia, a los empresarios, que no le están dando bola, y que sus amigos de toda la vida, a los que ellos le confiaron que no echen gente, han despedido gente, y que mientras estas cosas las dicen algunos periodistas del grupo Clarín, Clarín cerró un taller gráfico y dejó a 500 personas en la calle, es decir, vivimos en una mentira que está en una cabecita y da vuelta todo el tiempo. Por eso, cuando se macanea toda la vida, cuando se dice que la culpa siempre es del otro en esta trasnochada noche, donde transferimos responsabilidades y que parece ser casi una idea constante y permanente de los argentinos, uno se viene a preguntar cómo se sale, cómo podemos nosotros resolver este tema, cuando en realidad no lo queremos hacer, porque no queremos analizar que vivimos echándole la culpa al otro, y que la culpa no la tienen los que se movilizan o los que puedan llegar a ser el día 30 de un paro general. La culpa la tienen aquellos que no han resuelto los temas para que la gente se movilice y para que después piensen o imaginen que la protesta es un paro. La administración política ha fracasado en la Argentina y no le podemos echar culpa a los que se organizan y que tienen como obligación defender el salario y las condiciones de trabajo, y lo que es más grave todavía. Se ha creado una figura en todos estos años de Alconcino a la fecha, que es el desocupado, que es el que no tiene trabajo, y que no han soportado los movimientos sociales, y hoy también van a estar en la calle los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque hay un segundo fracaso del Estado que no resumió para nada ese otro tema que estamos hablando, y es el tema esencial de atender al necesitado. Por lo tanto, cada vez que uno tiene que instalarse para un análisis, tiene que pensar qué hemos hecho nosotros por el trabajador, qué hemos hecho por el que pide solamente tener derecho a trabajar, y qué hemos hecho con la educación. Porque estos chicos que hoy ni estudian ni trabajan son consecuencias de la democracia porque ya ha pasado la suficiente cantidad de años para darnos cuenta que hemos destrozado la ilusión de la sociedad por incapacidad de la administración política de la Argentina, y que todo lo otro son consecuencias de los fracasos de los políticos, pero que también nosotros como sociedad somos cómplices porque aceptamos cualquier situación hasta que sean delincuentes y ladrones porque decimos que tenemos coincidencias ideológicas con los que están gobernando. Estamos mal y no queremos cambiar y no nos damos cuenta que vamos a estar peor. A esta hora, muchos obreros se levantan y otros ya se levantaron y están viajando.